Tenemos la idea de este lado, mire que se está moviendo el cursor la idea es el tema el mío era perseverancia, de pronto el suyo es honestidad amistad, compañerismo usted puede elegir allí su idea el título siempre se busca al final así que vamos a ir al número uno dónde sucede la historia y qué sucede al principio es decir, la introducción ustedes hasta aquí hicieron el día de ayer así que usted ya sabe dónde sucede la historia y qué sucede al principio número dos qué quiere el protagonista es decir, su sueño usted también ya lo hizo usted lo va nada más que a escribir tres qué hace para conseguirlo usted también ya lo hizo qué hace para conseguirlo número cuatro describe a los personajes usted también ya describió a sus personajes número cinco aquí empiezan las dificultades recuerde que mi personaje tuvo un accidente ¿verdad? quiere ser bailarina y bueno, se rodó de la montaña haciendo unas piruetas o de pronto también había unos primos que de pronto al jugar la hicieron caer tuvo un accidente bueno la dificultad que le aparece aquí y cómo superó la dificultad y por último está qué sucede al final al final mi bailarina la mamá se dio cuenta de los dotes que tenía aplicó a una beca ganó la beca cuando fue al concurso y estudió cinco años fuera del país cuando ella regresa convertida en toda una bailarina profesional y se la lleva por ejemplo yo puedo decir que se la lleva a Francia a vivir a su mamá y termina el cuento o regresa a poner una escuela de danza para inspirar a otras niñas de su poblado de su aldea ese es mi final entonces ¿qué va a hacer usted? esta fichita la va a realizar en su cuaderno y la va a llenar con sus datos se la voy a revisar hasta las cinco de la tarde hasta las cinco de la tarde usted tiene para llenar este organizador gráfico y luego lo sube al grupo ¿verdad? usted ya prácticamente tiene listo su cuento esto se lo voy a calificar ayer hice una calificación hoy la segunda calificación que es este organizador gráfico también le envié una fichita para que usted ya vaya escribiendo su cuento algunos ya están hasta por terminar su cuento se han inspirado bastante les muestro la fichita aquí está la ficha miren chicos esta es la aquí está la fichita que va a llenar y enviármela hoy hasta las cinco de la tarde y este es como usted va a escribir su cuento yo quiero que su cuento le escriba como referencia un dibujo o si usted quiere puede buscarlo en el internet uno que se asemeje mucho a su cuento lo imprime y lo pega pero si debe tener una imagen un dibujo referente a su cuento en mi caso yo debería tener una bailarina verdad una bailarina porque mi cuento se trata del sueño de una niña que vivía en una aldea que quería ser una bailarina famosa dime Eric que tienes levantada la mano ya te dio el paso un ratito allí tienes activo el agua hermana el dibujo también se lo puede dibujar por supuesto imagen o dibujo puede ser una imagen pegadita o un dibujo les explico esta segunda ficha ya un ratito que se me agrande un poco más la ficha el cuento el principio o introducción así se llama cómo empieza y ahí les doy pautas si ven para que elijan chicos les doy pautas allí para que elijan érase una vez había una vez ahí usted va a presentar los personajes el lugar el tiempo en qué época usted va ahí a empezar a describir todo el nudo o también algunos le llaman desarrollo o el trama las acciones que se van a dar dentro de su cuento cuenta ahí las aventuras los problemas en los que se mete su personaje las situaciones que le van mal dice un día una noche entonces entonces usted aquí tiene que desarrollar toda la situación y el desenlace o también conocido como final es como acaba es decir vamos a explicar cómo acaba la aventura el problema se soluciona dice al final así va a empezar usted no va a poner el colorín colorado no usted nada más que lo hace y vivieron felices y ella nunca más regresó a su aldea y se despidió de todo su pueblo o llegó y colocó allí una escuela de danza para los chicos que no tenían posibilidades como un día ella no las tuvo mire qué bonito terminó el final ella colocó una escuela de danza para gratis que daban que daba becas a chicos de escasos recursos y terminó mi cuento no le voy a escribir colorín colorado no eso es un ejemplo pero no terminen con colorín colorado terminen con un mensaje que da este cuento mire como la chica bailarina vino y colocó una escuelita de danza que daba becas a las que no tenían dinerín así que mire ya terminamos nuestro cuento escrito aquí este es el ejemplo usted va a escribir allí va a desarrollar su cuento cada uno de los párrafos párrafo de principio o introducción párrafo de nudo desarrollo o trama y el párrafo final o el párrafo de desenlace recuerda que los párrafos deben tener de cuatro a cinco líneas los párrafos tienen de cuatro a cinco líneas cada párrafo en el en el principio siempre se escribe un párrafo en el nudo o trama allí si usted puede escribir dos tres párrafos recuerde que el cuento no puede ser extenso porque no es una novela es un cuento breve coherente conciso claro porque aquí vamos a hacer el el concurso mi cuento así que cada uno de ustedes va a tener su cuento y está la imagen que va a representar su cuento yo mi bailarina mi bailarina y famosa y por último está el desenlace al final de cómo va a acabar así también el desenlace es con un párrafo de cuatro a cinco líneas y nuestro cuento está listo el día de mañana yo voy a revisar el borrador en vivo déjenme ver si tienen conmigo mañana el día de mañana estamos miércoles miércoles si tenemos la última hora el día de mañana yo les reviso su borrador chicos ustedes los van a compartir en clase dime Daniela profes buenos días eso solo ya se termina el cuento ya se lo presentamos con esta con esta pregunta ya eso ya se terminaría así así es mañana reviso el borrador ustedes me leen esto es mi borrador como todos tienen listo el borrador los que no le revisen en vivo me lo envían al grupo que yo lo reviso y ahí les corrijo no esto no debe de ir esto tampoco no repitan y como y y y ella y él y ella porque ya sabemos de quién está hablando cuando de pronto en todo caso en aquel tiempo se dio la vuelta ya sabemos cuando estamos hablando de una de una persona Juan caminaba haciendo que Juan otra vez y vuelve a nombrar Juan ya sabemos él el chico de pronto estaba como estamos hablando de la misma persona no hay que estarlo nombrando a cada momento solo cuando cambiamos del personaje allí sí porque ahí no sabemos si hablamos de Juan de Pedro de la abuelita no estemos nombrando siempre al mismo personaje por eso mañana reviso el borrador para corregirles lo que esté mal hasta allí alguna preguntita hágala ahora y vamos a empezar vamos a empezar utilizando este que está aquí me levantan las manos participan o yo los empiezo a nombrar porque usted ayer ya debe estar listo lista hasta la introducción que yo les dije que ya vayan desarrollando también la parte del nudo empezamos empezamos ok Lixi a llenar el organizador yo voy haciendo las preguntas y tú me las vas respondiendo ok Lixi ¿cuál es la idea o tu tema? déjame ir calificando un ratito Lixi déjame calificar ok ok ¿cuál es tu idea? la honestidad muy bien todavía ¿ya tienes el título? ¿o no? no todavía no ok vamos a la número uno ¿dónde sucede la historia? en en el bosque muy bien ¿qué sucede al principio? la introducción se encontraba un grupo de amigos charlando significa que ellos son los protagonistas un grupo de amigos sí ya entonces ¿qué quieren hacer los protagonistas? quieren hablar sobre el tema de la honestidad ah ya ok tres ¿qué hacen? platicaban en ese momento todos los compañeros en un grupo ok siguiente describe los personajes María Juan y José ya descríbemelo María era una chica tranquila un poco sabia José era un chico un poco inquieto extrovertido muy bien y José era un chico tranquilo casi no hablaba tímido oye María José Juan creo que me dijiste sí ya entonces Juan es el el que era el tímido el último muy bien ahora sí eh dificultades que se aparecen allí ¿qué pasó? hubo una discusión entre el grupo sí ya ¿y de qué se trató la discusión? ¿por qué se suscitó la discusión? porque querían que este socialicen más y se querían hablar sobre el tema la honestidad y casi José era un poco no decía la verdad ah ya entonces José era el deshonesto el que guardaba los secretos o puede ser que José estaba escuchando allí las conversaciones para írselas a contar a otros tú sabes que a veces uno cree que sus amigos son leales pero siempre hay alguien ahí que no es honesto muy bien pero aunque usted tenga amigos pero no tiene que compartir las cosas malas que hacen sus amigos continuamos número seis ¿qué sucede al final? es decir la conclusión la solución al problema al final María como ella es un poco sabia lo comienza a a este a decirle que diga la verdad y ahí todo se entiende y llevan a la solución al problema ok María como es la sabia del grupo empieza entonces a aconsejar a José de que si tienen alguna dificultad entre amigos se debe llegar al diálogo no murmurar porque de pronto el grupo se enteró que él había ido a hablar a alguien y ya se comienza a hacer una especie de chile y si son amigos ¿verdad? entre los amigos así a los amigos se enojen deben decirse la verdad de lo que les gusta o no les gusta muy bien continúo Matilde tu idea buenos días hermana buenos días mande tu idea o tema ayer entendí un tema pero como cambié el cuento aún no tengo el tema ¿cuál es? la hoja una boca abierta ¿cuál es el tema? o busca en Google pon comunicación comunicación y hasta ver qué te sale ya le pregunto a Israel también y luego a Alejandra avanza ok Matilde te me fuiste vuelvo a sacar esa Carolina Intriago no sé quién será Cotrina usted tiene falta conmigo por tener apagada su cámara bueno Casanova ya me justificó por qué tiene apagada su cámara ok Matilde regresaste activa el audio activa el audio aquí mira si puedes activar no puedes activarlo bueno hasta que Matilde active Israel idea de tu cuento o tema ya así ah ya ok ya acá me y aquí hermano ustedes un ratito un ratito Israel dime Matilde el tema el tema no el título mi labio también y aquí Akane y Akira no te entiendo esa la primera parte Akira creo que es la segunda y la primera no te entiendo la primera parte solo te entiendo la segunda Akira creo que dijiste bueno empezamos Israel dejemos Matilde que creo que tiene problemas con el audio Israel tu idea o tema sobre un tesoro perdido no te no te entiendo sobre un tesoro perdido tesoro perdido título desastre en alta desastre en alta mar muy bien donde sucede la historia en el mar que sucede al principio este un huracán ya que quiere el protagonista quien es el protagonista que quiere ese protagonista el protagonista es Ricardo y quiere un tesoro de la ciudad perdida muy bien que hace para conseguirlo navega en mares muy peligrosos muy bien descríbeme los personajes Ricardo es ambicioso divertido y perseverante ya Raquel es amable humilde y honesta ok y la tripulación es fiel a su capitán muy bien seguimos dificultades que aparecen un gran calamar que quiere dañar el barco muy bien solo esa dificultad nada más se les presenta y el huracán muy bien como la superan la princesa ayuda a los tripulantes y al capitán a vencer al calamar muy bien recuerde que este cuento lo escribe usted yo voy a leer su cuento y yo no espero encontrarlo en el internet porque el cuento es suyo personal lo que usted si puede es adaptar un cuento popular porque eso si podemos hacerlo adaptar un cuento popular pero hacerlo nuestro nosotros vamos a ser nuestros autores por último este Israel que sucede al final conclusión sucede que este el pirata lleva a la princesa a su castillo y no encuentra el tesoro ok muy bien y decide no robar ok Alejandra vamos te toca contigo terminamos porque viene el receso hola hermana hola idea o tema pero que tengo que hacer el tema de ayer o inventarme otro no no el tuyo tú ya lo tienes el tuyo vaya cuál es el tema el sueño el qué el sueño el sueño ya el título ya lo tienes ajá cuál es el título espérense espérense decirle a mi mamá que se haga silencio ya todos deben hacer esto recuerden lo voy a revisar la segunda ahora sí Alejandra a ver el tema es el sueño ya el título todavía no le has puesto el título no ya bueno dejémoslo porque el título siempre es al final muy bien ¿dónde sucede la historia? en el pueblo ¿qué sucede al principio? es decir ¿qué va a pasar allí en introducción? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar?